La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presenta su programa Camino de Santidad. Isaías 35.8 dice, Y habrá aquí calzada y camino y será llamada Camino de Santidad. En estos tiempos de herejía y apostasía, Dios siempre se reserva un remanente defendiendo la sana doctrina. La gente está orando para tener un cambio. Los gobernantes quieren cambio. Las Naciones Unidas quieren cambio. Los políticos ofrecen cambio. Pero yo les tengo noticia en esta hora. Aquí, en esta palabra, no hay cambio. Es que no es la Biblia que tiene que acomodarse a mí. Es que no es el Evangelio que se tiene que acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a lo que la Biblia dice. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Y ahora con nosotros, el pastor José Luis Canales. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9. Hermano, cuando lo encuentre, por favor. Señor, aleluya, me dice amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El problema de este mundo tiene solución. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando nosotros hablamos, hermano, del mundo, no estamos hablando precisamente, hermano, del mundo como tierra o como el globo terrestre. Al hablar, hermano, de este mundo, estamos hablando, hermano, de los habitantes que moramos sobre esta tierra, los cuales, hermano, el mundo siempre, la humanidad, al hablar del mundo, me quiero referir, hermano, a esta humanidad, a la humanidad, hermano, que opera, que transita en esta tierra. Gloria a Dios. Y al hablar de la humanidad, hermano, estamos hablando del hombre, de la mujer. Aleluya. Y cuando nosotros, hermano, encontramos la palabra de Dios, nos damos cuenta, hermano, que la humanidad ha tenido problemas. Amén. La humanidad ha tenido problemas. Todo ser humano tiene problemas. A un, hermano, hasta desde que está en el vientre de su madre, ha batallado, ha luchado, ha luchado hasta por salir del vientre de su madre. Algo otro, desde que nacen, hermano, salen ya a tierra, enfrentan problemas. Algunos, hermano, nacen con enfermedades, con ciertas imperfecciones. Alabado sea el Señor. Algo otro, hermano, la parte genética, gloria a Dios, lo guía, lo lleva, hermano, a seguir pagando algunas, hermano, maldiciones que han sembrado sus padres. Y el mundo, hermano, el ser humano viene batallando, batalla con enfermedades, batalla, hermano, con su carácter, batalla por sobrevivir, batalla para comer, batalla para buscar el pan de cada día. Gloria a Dios. Aleluya. Batalla cuando es niño, cuando es adolescente, cuando es joven. Batalla, hermano, cuando está soltero y batalla cuando está casado. Gloria a Dios. Batalla, hermano, hasta el último día de su vida. Es un transitar, gloria a Dios, de puro batallar, de puro problema, de cuántas cuestiones hay que enfrentar en este mundo. Y gloria a Dios. Y todo esto se debe, hermano, el problema que ahoga a este mundo, gloria al Señor, es, hermano, el área espiritual. Gloria a Dios. El deterioro, hermano, de la sociedad, de la humanidad, porque han habido imperios, hermano, que han tenido buenos ejércitos, han tenido buenas murallas. Han habido imperios, hermano, que, gloria a Dios, han llegado a las alturas. Se han levantado varios imperios sobre esta tierra. El imperio de Babilonia. El imperio romano, gloria al Señor. Y nosotros vemos, hermano, que lo que lo destruyó a ellos no fue, hermano, la falta de armas. Lo que les destruyó a ellos no fue la falta de dinero. Lo que ha derrumbado a las naciones. Lo que ha hecho, hermano, que los imperios, la sociedad caiga por el suelo. Aleluya. Gloria a Dios. Es ese mal tan terrible. Es esa maldición. Gloria al Señor. Que se llama pecado. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Porque la palabra del Señor dice, hermano, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria del Señor. Aleluya. El pecado, hermano, amende figura a la humanidad. El pecado, hermano, trae, hermano, deterioro al ser humano. El pecado, hermano, por causa del pecado. Aleluya. El ser humano se torna enemigo de Dios. El pecado, hermano, hace al hombre enemistarse con Dios. Y cuando, hermano, el hombre está enemistado con Dios, la palabra de Dios dice, hermano, gloria a Dios. Aleluya. Que trabaja y no se sacia. Gloria a Dios. Que cuando recibe su jornal, cuando recibe su paga, gloria a Dios, se lo echa, hermano, lo echa en saco roto. Gloria al Señor. Cuando el hombre vive enemistado con Dios, la palabra del Señor dice que Dios no puede enviar la lluvia. Cuando el hombre está enemistado con Dios, el cielo se cierra. No hay bendición, hermano, que fluya. Porque la fuente de toda bendición se llama Dios. La fuente, hermano, de vida se llama Dios. El que tiene a Dios tiene la vida. Alabado sea el Señor más el que no tiene a Dios. Alabado sea el Señor no tiene la vida. Sino, hermano, que la ira de Dios está sobre de él. Gloria al Señor. Y encontramos nosotros, hermano, que el ser humano, aleluya, está emproblemado porque el mundo, hermano, vive, aleluya, hundido en lo que es el pecado. Gloria a Dios. Hermano, vive en una terrible crisis. Todos, hermano, comentan lo mismo. Aleluya. Generaciones vienen, generaciones van. Y la gente siempre comenta lo mismo. Muchos dicen que terrible los tiempos que estamos viviendo. La gente dice, hermano, en los años tales era distinto. En los años pasados esto no era así. Gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. Generaciones vienen, generaciones van. Y la gente comenta, hermano, lo que ve. La gente comenta, hermano, lo que se mira. Y la gente dice, que terrible está la vida ahora. Ya no se puede vivir tranquilo. Gloria al Señor. Antes, dice la gente, nosotros tendíamos la ropa ya. Gloria. Y la ropa amanecía. Ahora, uno saca la ropa, tenderla al sol. Aleluya. Y usted debe tener cuidado de meterla antes de dormirse. Porque a lo mejor, hermano, no va a aparecer su camisa mañana. Gloria al Señor. La gente dice, más antes caminábamos a 10 horas de la madrugada, a 10 horas de la noche. Y llegábamos con bien. Hoy la gente, hermano, está metida en la casa de tempranas horas. Porque tiene un pánico, tiene un miedo, la inseguridad, la incertidumbre. Gloria al Señor. Porque oyen que mataron a fulano por allá. Que a otros le cortaron la cabeza por acá. Aleluya. Que allá fueron a acribillar, hermano, una familia entera. Que allá roban. Que allá, hermano, asaltan. Que allá hacen todo lo otro. Y la gente comienza, hermano, a crear un pánico. Aleluya. A ver quién tiene la culpa. Gloria al Señor. El pobre dice, hermano, los gobernantes son los culpables. Gloria a Dios. El presidente tiene la culpa. Gloria a Dios. Ellos se ponen gordos. Ellos tienen buenas casas. Nosotros vivimos en miseria. Gloria. Le echan la culpa al gobierno por la moneda devaluada. Otro le echan la culpa a la policía. Otro le echan la culpa, hermano, al diablo. Otro le echan la culpa a Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero yo quiero decirle en esta hora. No se trata de echarle la culpa a nadie. Gloria al nombre maravilloso del Señor. El culpable, hermano, no es Dios. Alabado sea el Señor. El culpable no es la humanidad. No es el gobierno. No es el Estado. El culpable, hermano, es el ser humano. Aleluya. Porque yo quiero hablarle en esta hora. Al que hay un poder poderoso que puede eliminar. Aleluya. La maldad de este mundo. Y se llama, hermano, gloria a Dios. Dios, aleluya. La sangre poderosa de Jesús. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Hermano, nosotros vemos que el mundo, gloria a Dios, vive envueltos en pecado. Vive envuelto, hermano, en tanta maldad. En tanta destrucción, en tanta miseria. Porque el salmista declara en el capítulo 9, versículo 15, hermano, que las naciones, aleluya, gloria a Dios, cayeron en el hoyo que ellos mismos cavaron. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermano, en las naciones, dice el salmo 9, 15, que las naciones cayeron en el hoyo que ellos mismos cavaron. Gloria al Señor. Cuando el hombre, cuando una nación, cuando, hermano, una familia le da la espalda a Dios. Cuando el hombre decide vivir en delitos y pecados, el hombre está, hermano, sucumbiendo. El hombre no va ascendiendo. El hombre va de bajada. Gloria al Señor. Cuando se dice que va de bajada, va de mal en peor. Hermano, es esclavo de la miseria. Es esclavo de la pobreza. Es esclavo del vicio. Es esclavo de tanta cosa. Porque él ha decidido cavar un hoyo. Gloria al Señor. Aleluya. Dice las naciones se hundieron en el hoyo que ellos mismos cavaron. Alabado sea el Señor. El pecado te hunde cada día en la miseria. Gloria al Señor. Pero hoy el Señor dice en la palabra de Dios al que miremos hacia arriba. Gloria al Señor de donde proviene toda la bendición. Aleluya. Gloria. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene. Del padre de las luces en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. La palabra del Señor habla que, aleluya, el problema de este mundo. El problema de esta sociedad. El problema que enfrentamos ahora. El problema del hambre, hermano. Gloria al Señor. Porque a veces pensamos que porque estamos en América y hay dólares y ganamos dólares. Creemos que no hay pobreza acá en esta nación. Gloria al Señor. No se equivoque. Porque aunque vivamos en los Estados Unidos de América. Hay gente que todavía se duerme, hermano, sin llevarse alimento a la boca. Gloria al Señor. A veces miramos, hermano, la pobreza en algunos otros países. Que la gente, hermano, vive. Gloria a Dios. En una esquina. Levantan, hermano, unas láminas. Y en una esquina de una casa, hermano, le llaman casa. Y ahí la gente vive. Gloria al Señor. Eso se llama miseria. Eso se llama pobreza extrema. Y comenzamos a culpar a todo mundo. No me ayuda el gobierno. El gobierno no ayuda a la humanidad. Hermano, no se trata de eso. La palabra de Dios tiene la clave para la sanidad de las naciones. La Biblia dice en 2 de Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y lloraren y buscaren mi rostro. Y se convirtieran de sus malos caminos. Dios promete oír desde los cielos. Aleluya, gloria a Dios en esta hora, hermano. Aleluya, perdonar todos sus pecados y sanar la tierra. Es decir, hermano, el problema de este mundo radica en el pecado. Porque dice la palabra que, hermano, lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el mundo, hermano, la humanidad siembra más en la carne que en lo espiritual. Pues lo espiritual lo desconocen. Porque viven naturales, viven carnales, viven, hermano, como gloria al Señor. Aleluya, sin temor a Dios. No respetan a Dios. Y si no respetan a Dios, no van a respetar a las autoridades. No van a respetar a sus padres. No van a respetar a los líderes que están arriba de ellos. Y eso trae, hermano, el pecado de rebeldía en la humanidad. Por eso es, hermano, que el pueblo se levanta contra el gobierno. Por eso, hermano, es gloria a Dios que se levanta en grupo. En contra, aleluya, de los gobiernos. En contra de todo. Porque se promueve, aleluya, un espíritu. Gloria a Dios de rebeldía. Y la rebeldía en la palabra es pecado ante los ojos del Señor. Alabado sea el Señor. El problema de la humanidad radica en el pecado. Gloria a Dios que practica. Gloria al nombre del Señor. Pues la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 2, verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Gloria al Señor. Abandonaron a Jehová que es fuente de agua viva. Gloria al Señor. Abandonaron a Dios que es fuente de toda bendición. La fuente de la bendición se llama Dios. La fuente de la bendición no se llama Washington. La fuente de la bendición no se llama un país de Europa. La fuente de toda bendición se llama Dios. Aleluya. El Señor lo dijo en la palabra. El que cree en mí. Como dice la escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Pero Jeremías dice hermano capítulo 2, verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Me dejaron a mí que soy fuente de agua viva. Y cavaron para ellos cisterna. Cisterna rota. Que no retienen agua. Es por eso que el hombre tiene. ¿Y qué ocurre? No es feliz. Es por eso que el hombre tiene dos carros y no encuentra felicidad. Porque qué ironía tener dos carros y no poder manejar los dos al mismo tiempo. Porque qué ironía tener dos casas. Tener dos casas con siete recámaras. Y usted poder dormir solo en una. Y en una casa y en una sola recámara. En una sola cama. Y no poder dormir en todos los cuartos que tenga su casa. Gloria al nombre del Señor. Hermano. Gloria a Dios. El hombre, hermano. Es por eso. Aleluya. Que el hombre no es feliz. Aleluya. No se puede saciar. Vive insaciable. Mientras más tiene, más quiere. No tiene límite el hombre. Gloria al Señor. Aleluya. Porque todo, hermano. Lo que el mundo ofrece es pasajero. Porque todo lo que el mundo ofrece es puro bagazo, hermano. Gloria a Dios. Pero lo que el Señor ofrece. Aleluya. Es algo perduradero. Es algo, hermano, poderoso. Aleluya. Que te va a ayudar ahora. Y te va a ayudar mañana. Y te va a ayudar por toda la eternidad. ¿Cuántos alabamos el nombre maravilloso del Señor? El problema está en la humanidad. Porque el romano lo declara. El apóstol Pablo. Los romanos le habla y dice. En el capítulo 1, verso 25. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Que antes de honrar a Dios. Dios honraron, hermano, a los animales. Le rindieron culto a cosas que no son dioses. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor, hermano. Que, aleluya. De acuerdo a este extravillo. Los hombres le dieron la espalda a Dios. Y en vez de adorar a Dios. Han llegado a adorar a los demonios. Han logrado adorar al mismo diablo. El hombre le ha rendido culto a las criaturas. Gloria a Dios de la tierra. El hombre adora el mono. El hombre adora la vaca. El hombre adora tanta cosa. Pero menos adora a Dios. Porque el diablo lo tiene cegado en la religión. Y la religión nunca ha servido de bendición para nadie. La religión nunca ha hecho libre al pecador. Porque el único que trae libertad. Se llama Jesús. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor en esta hora? Si la religión trajera libertad. Gloria en nuestras comunidades. Hay más de una capilla. Hay más de algún lugar que se le llama templo. Pero, aleluya. La humanidad vive en borrachera. Hay borrachos. Hay drogadictos. Hay pandilleros. Porque no se trata de una religión. Gloria no se trata de eso. Cristo dijo. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Si no es a través de mí. El problema del mundo es, hermano. Que en vez de adorar a Dios. Han honrado a las criaturas. En vez de honrar al Señor. El problema, hermano. De este mundo. Alabado sea el Señor. Es que dice Isaías. En el capítulo 53, verso 6. Que, aleluya. Todos nos descarriamos como oveja. Y dice, cada cual se apartó por su propio camino. O sea, hermano. El problema erradica en esto. Porque hay dinero. Hay petróleo. Hermano. La tierra no ha dejado de dar las bendiciones de arriba. El problema no está en el lugar donde estamos. El problema no lo tiene el país de donde seamos. El problema de esta humanidad. Se llama pecado. El pecado destruye. El pecado llama la miseria. El pecado llama la pobreza. El pecado llama la calamidad. El pecado llama. Aleluya. Hermano. Llama las epidemias. El pecado llama las enfermedades. Gloria al Señor. Porque el hombre tiene dinero. Pero el SIDA no se lo puede sanar. Porque el hombre tiene dinero. Pero el cáncer no lo puede eliminar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Aleluya. Porque el pecado es el que destruye al hombre. ¿Cuántos podemos dar la gloria a Dios en esta hora? ¿Cuántos podemos dar gracias al Señor? Aleluya. Gloria a Dios que Él tiene la solución. Gloria al Señor. El problema de esta humanidad, hermano. Gloria a Dios. Tiene, hermano, solución. El problema de esta humanidad, hermano, tiene solución. Porque dice la palabra que para eso apareció el Hijo del Hombre. La Biblia registra porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero que Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Es decir, la humanidad no tiene que vivir como vive. La humanidad no tiene que vivir así de torcida como vive. Aleluya. Porque, gloria al Señor. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios dice, probadme ahora en esto. Y no solamente está hablando de darle a Dios los dineros. Aleluya, parte de los diezmos. No, gloria a Dios. La palabra de Dios dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Dios, hermano, gloria a Dios, promete, gloria al Señor, que el hombre, aleluya, no debe de vivir como vive. Gloria al Señor. Qué bonito se miran, hermano, la iglesia cuando salen de la casa. Agarran cada uno, hermano, sus tres, sus cinco muchachos. Aleluya. Y salen con una Biblia, con una corbatita sencillita pero bonita. Y agarran, hermano, si en carro o en el bus. Pero vienen para el templo bien vestidito. Gloria al Señor. Aleluya. Pero en el camino encontramos a gente, hermano, metida en las cunetas. Aleluya. Apestosos a alcohol. Apestosos a cuanta droga. Gloria. Cuando Dios quiere al que el hombre viva bien. Que el hombre tenga vida. Que el hombre viva feliz. Dios quiere que el hombre sea feliz. Pero el hombre, hermano, se ha ido en caminos equivocados. Y por eso es que la maldición. La maldición ha arropado al ser humano. Pero, gloria a Dios, hermano, el problema de este mundo radica. En que el hombre, hermano, gloria a Dios, comete el agravio. El hombre comete el pecado y lo esconde. ¿Cuántos damos alabanzas al Señor? ¿Por qué, hermano, es cuando es que el hombre comete el pecado y lo esconde? Cuando el hombre no es sincero. Porque todos tildamos y decimos, el gobernador tiene la culpa. Todos decimos, hermano, el alcalde del pueblo tiene la culpa. Es un ladrón. Todo el dinero se lo roba. ¿Cuánto es que el ser humano, hermano, gloria a Dios, comete el pecado y lo esconde? Porque para él todos los demás están mal. Para él todos los demás están perdidos. Pero él no se hace un autoexamen, gloria a Dios. Porque él también ha cometido pecado. Porque él también es un adúltero. Porque él también es un borracho. Pero el problema del hombre, no tan solamente es que anda en el pecado. El problema del hombre es que no sabe reconocer que es pecador. El problema de la humanidad tiene solución. El problema del hombre, hermano, aleluya, radica en que el hombre comete el pecado y lo esconde. Y la palabra de Dios me enseña en el libro de los proverbios. En el capítulo 28, verso 13. La palabra dice ahí que hay un tremendo problema. Cuando el hombre comete el pecado y hace esto. Alabado sea el Señor para siempre. Proverbios 28, 13. Dice la palabra de Dios. Lea lo conmigo que dice. El que encubre sus pecados. ¿Qué pasa con él? No prosperará. Gloria a Dios. Estamos aquí en esta hora. El que encubre sus pecados. No prosperará. Gloria a Dios. Entonces yo entiendo que el pecado siempre va a estar ahí. Como estuvo, hermano, allá en el huerto del Edén. El pecado, la tentación siempre va a estar ahí. Gloria a Dios. A la orden del día. El problema no tan solamente es que el pecado esté allí. El problema radica cuando echamos mano del pecado. Cuando caemos en la tentación y ocultamos el pecado dentro de nosotros. Es por eso que la palabra de Dios dice que el que tal cosa hace. Porque, Gloria a Dios. Estoy hablando en esta hora sobre el tema. Gloria a Dios. El problema de este mundo tiene solución. Gloria. El problema de este mundo tiene solución. Alabado sea el Señor porque aquí dice claramente. Cuando es que no tiene solución el problema de este mundo. Cuando es que el pecado no puede, hermano, tener. Aleluya, medicina. Cuando es que el pecado se apodera del hombre. El pecado se apodera del hombre. Cuando el hombre los esconde. Cuando es que el pecado destruye al hombre. Cuando el hombre se come el pecado. Se alimenta del pecado. Y se atora y se atasca de tanto pecado. Aleluya. Y no los confiesa. Los retiene allí. La Biblia dice. El que encubre sus pecados. Aleluya. Aunque seas el que obtengas el mejor título académico. Aunque tenga la mejor posición en el trabajo. Si usted encubre sus pecados. Mi estimado oyente. En esta hora. La Biblia le dice a usted. Que usted nunca va a prosperar. El que encubre sus pecados. No prosperará. Por eso yo no estoy mal en el tema. El problema de esta humanidad. Que se llama pecado. Tiene solución. Porque mire lo que dice acá claramente. Más. El que los confiesa. Alguien que alabe al Señor. Más el que los confiesa. Aleluya. Y que dice. Y se aparta. Alcanzará. Misericordia. Pueda que el pecado te haya llegado. Pueda que hayas caído en el pecado. Alabado sea el Señor. El problema no está. Que hayas caído en el pecado. El problema está. Que no lo confiesas delante del Señor. Aleluya. Porque aunque hayas caído en lo más bajo. Aunque hayas caído en la peor miseria del pecado. La palabra de Dios dice. Que el Señor perdona todo pecado. Alabanzas al Señor en esta hora. Aleluya. Romanos capítulo 10. Verso 8 y 9. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga lo que dice. Romanos capítulo 10. Versículos 8. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Dice el apóstol Pablo. En los romanos. Porque esta es la palabra de fe. Que predicamos. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Más vosotros. Gloria a Dios. Romanos capítulo 10. Hermanos. Romanos capítulo 10. Verso 8. Y verso 9. Gloria a Dios. Dice más. Esta es la palabra de fe. Que predicamos. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Que si confesares con tu boca. Que Jesús es el Señor. Y creyeras en tu corazón. Que Dios levantó de los muertos. Será salvo. Pero mire que dice hermano. El verso 8. Gloria al Señor en esta hora. Verso 8 hermano. Alguien que le hable al Señor en esta noche. Aleluya. La Iglesia Cristiana Pentecostés. Camino de Santidad. Movimiento Misionero Mundial. Presentó su programa. Camino de Santidad. Si necesitas oración. Puedes llamarnos al teléfono. 713-884-5468. 713-884-5468. O visitarnos a nuestra página en la internet. www.mmhustontexas.org Te invitamos a nuestros servicios. Miércoles, viernes y sábado a las 7 de la noche. Y domingos. 2 de la tarde, Escuela Dominical. Y 3 de la tarde, Culto Evangelístico. Visítanos o escríbenos a Iglesia Camino de Santidad. 11-751 Wilkers Drive, Houston, Texas. 77099. Gracias por su fiel sintonía. Y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Gracias por ver el video.